Glóriase al Señor, que la gracia de Dios esté sobre ti, que su favor te cubra todos los días de tu vida. Mi gente linda, mi gente hermosa, mi gente preciosa, todos los bendigo en el poderoso y soberano nombre de mi Señor Jesús, dándole las gracias siempre a Él porque nos permite esta oportunidad. Hoy, martes 3 de septiembre del 2024, en nuestra programación 1181, damos la vuelta a la esquina para caer para los 1200 programas. Cada día más el Señor glorificándose, bendiciéndonos, dándonos esta gloriosa oportunidad de seguir predicando la palabra viva, real y verdadera a nuestro Dios. Cada día llegan más personas, más países, nos escriben desde Centro y Sudamérica, nos escriben desde los Estados Unidos, de cuánto rincón hay en los Estados Unidos nos están escribiendo. Hay una hermana muy linda que me escribió de Springfield y se me quedó en la mente porque había los muñequitos, los Simpsons, que eran de Springfield, ¿se acuerdan? Y se me quedó, lloro mucho por ella, que Dios la bendiga. Hay los hermanos de Arizona, están los hermanos de Houston, hay muchos boricuos en Houston, ¿sabes? Muchos boricuos. Allí está mi Denise, bella, preciosa, linda y hermosa, y sus hijas y su familia linda, a las que bendigo. También, pues lógicamente, en Orlando, en Florida, porque en Orlando está nuestra iglesia, Cristo la Roca de Orlando. Saludamos al pastor Anthony, a la pastora Lisandra, a la pastora Marta, al pastor Orlando, y a nuestra querida pastora Blanca. Y le enviamos nuestro amor, nuestro cariño a todos y cada uno, reconociendo a Dios, ¿verdad? Que cada día se glorifica más, más y más. En Latinoamérica, también una bendición, nuestro pastor Henry, Dios me lo bendiga, pastor amado, que el Señor de los Cielos lo cubra con su bendición. De igual manera, pues bendigo a la pastora también, reina, que Dios, pues me lo llene, digamos, me lo llene de bendición. También el pastor Camilo, que es nuestro pastor en mi iglesia, y a la celis, la pastora en nuestra iglesia, Cristo la Roca allá en la Romana. E igualmente a todos y cada uno de mis pastores. Yo saludo aquí a mi pastora principal de calle, mi bella pastora Gladys, sierva del cielo, nuestra pastora principal. También del concilio Cristo la Roca de Caguas, la pastora Ingrid, una pastora hermosa. También, pues claro, a mi suegro, los pastores Juan Luis, Paquita, que están ahí siempre al 100%, los que nos ayudan en Carolina, que nos dan tanto su amor, la pastora Chiqui, la pastora Isamarí, y todos los pastores, nuestra pastora Iber, todos los pastores que se han unido con una misma fuerza para echar hacia adelante la iglesia, y ver lo que estamos viendo día tras día. Hoy es el día que ha hecho el Señor. Yo sé que para ti es martes, son más o menos las 8 y 3, 8 y 4, yo no estoy muy claro. A veces empezamos, el reloj tuyo está más adelante que el mío. Pero sí es importante que usted entienda la bendición que tiene esta oportunidad. Yo comencé el martes pasado, recuerde, haga memoria, un estudio que se habla de la apostasía. Y este estudio, mire, la gente se volvió loca, me empezaron a escribir para todo el día antes, pero qué es lo que está pasando y por qué. Es que tienes que entender que está llegando el tiempo final. Y el mismo Cristo lo anunció, él fue el que lo habló, y él fue el que nos previno, ¿verdad? Oigan, ten cuidado, va a llegar. Luego Pablo dice bien claramente, cuidado, ¿verdad? Que no vayan a creer que Cristo vino ya, no ha venido, porque antes tiene que manifestarse. La gran apostasía. El mismo Cristo habló con claridad, dijo, en los tiempos finales, en los últimos tiempos, los que estamos viviendo hoy, hoy, el tiempo final donde el pecado predomina sobre la tierra, el odio y la maldad, pueblos y naciones peleándonos unos contra los otros, hombres y mujeres matándose día a día, una naturaleza que dijo, no voy más, está explotando por todos lados. Volcanes, huracanes, problemas, vemos de momento terremotos horribles ocurrieron. Hace poco en Japón ocurrió uno bien fuerte. Aquí la semana pasada en la isla de Mona tembló a un nivel de 4.8, que no es, eso es fuerte, pero es el canal de la Mona, ¿verdad? Y se pierde por allá. Que Dios guarde en nuestra nación, Dios guarde en nuestra islita, para que el mar no nos haga daño y la naturaleza no se enoje contra nosotros. Pero estamos viviendo todas esas cosas, querido hermano. Y entonces, mire, cristiano, cristiano perdiendo el tiempo, cristiano que no le hablan a nadie de Cristo. Yo no sé qué clase de cristianismo es ese. En mi tiempo se nos enseñaba a ganar la vida, a predicar el evangelio, porque si, ¿quién va a predicar? La piedra. El Señor necesita que tú hables. Ah, que yo no sé, ¿cómo que no vas a ver? Tú no sabes contar tu vida. Tú no sabes contar lo que Dios ha hecho contigo. Y por lo menos tengo un verso. Ah, que yo no me lo aprenda a memoria. Mire, para eso está el celular. Hoy en día usted tiene el celular ahí, mire, y en todo momento usted puede abrir ahí, donde dice nota y busca verso y la lee. Un momentito, que igual es este aquí, lo que dice la pillaja. Y la palabra no retorna atrás vacía. Escuche bien eso. Cuando usted envía un verso y le llega el alma al corazón de cualquier persona, no retorna atrás vacía. El Señor cumple su propósito. Y esa persona, quizá no en el momento, pero a lo mejor una semana, un año, dos años, esa palabra que una vez rebotó en la mente y en el corazón, sale a la vida. Y el Señor se glorifica. Por eso yo lo exhorto, se lo he dicho, hermano, predica. Hermano, predica. Habla. Hablale a tu familia de lo que Cristo ha hecho en ti. Hablale a tus amigos. Ah, es que se van a alejar de mí. Ah, pues todos ustedes tienen problemas. Usted no quiere faltarle a sus amigos, pero le falta a Dios. Alaba. ¿Qué fue el gozo? ¿Qué pasó? Hoy es día de estudios bíblicos, ahí tenemos que aprender la palabra. Usted tiene que primero pararse por Dios. Si un verdadero amigo no te va a abandonar. Te va a querer como quiera. Porque dice, bueno, tú eres de la religión, pero tú eres mi hermano. Y yo voy a estar contigo, aunque tengamos estas diferencias. Y entonces ahí Dios comienza otro tipo de obra. Como tú te paraste por Dios, empiezas a impactar su vida, tu testimonio, las palabras que le dicen, en el momento de dificultad de él, como le muestras que llegas a su corazón. Necesitamos gente, iglesia. Voy a empezar el pisco la vía de esta manera. Mira, el Señor me traía esta mañana que necesita que prediquemos. Yo sé, Dios es eterno. Dios puede mandar ángeles a predicar. Dios puede mover el evangelio como Él quiere. Pero es que Él estableció que fuera de esta manera. La gran misión, o lo que le dicen la gran comisión, es una misión realmente corporativa, co-corporativa. Misión es el mensaje. Comisión, una misión corporativa. ¿Cuál era la gran comisión? Id y predicar este evangelio. Hablen por donde quiera. Hablen a donde quiera. El Señor hará que esta palabra reviente. Al que ha de ser salvo, será salvo a través de esa palabra que tú le des. Pero necesitamos hablar. Yo tengo una preocupación, porque yo conozco mucha gente, buena persona, pero por alguna razón tienen miedo de hablar de Cristo. No están dispuestos a pagar el precio. Tienen como unas dudas. Tienen como una confusión. No saben qué hacer, o cómo hacerlo, o cuánto hacerlo. Y eso me preocupa, hermano. Me preocupa, porque... Yo nada más, mire, es que yo... A mí se me va a la mente, hermano. Hay gente que no sé... Por ejemplo, tú vas... Voy a poner, ¿verdad? Un deporte que a mí me encanta, el béisbol. Yo soy, y ustedes lo saben, de los Yankees Nueva York. Usted va a un juego de los Yankees. ¿Y qué usted va a ver en la fanaticada? Gorra de los Yankees, camisa de los Yankees, insignia de los Yankees, un guante que dice algo de los Yankees, porque se identifican con su equipo. Usted no va a ver en el campo de terreno a 24 peloteros y que 23 tende un uniforme y otro tende otro uniforme. No puede. Es más, no lo dejan jugar. ¿Por qué? Porque el uniforme tiene que ser el mismo. Identificación, formación, pensamientos. Y me preocupa que la gente como que no acaba de entender que si tú eres cristiano, tiene que haber una identificación con el Evangelio. tenemos que aprender a hablar, a vivir la palabra de Dios. La Biblia enseña en un momento dado, Cristo dijo así, mire, los campos están blancos. ¿Qué quería decir? Bueno, que ya era hora de recoger cosechas. Pero no hay obreros. No hay obreros. Yo tengo que predicar los domingos tres, cuatro, porque predico por la noche aunque sea repetitivo. Yo tengo que ir una vez al mes hablando un viernes coger un avión con mi esposa porque yo no viajo solo. Yo viajo con mi esposa para donde quiera. Y tengo que meterme con mi Señor. Y hay momentos que le digo, Dios, dame fuerza porque mi fuerza puede enlanguidecer porque me siento débil. Ahí la semana pasada una hermana me dijo, todos los alumnos se vienen con catarro. y ahí Dios, te amo, besito de coco. No es que venga con catarro, es que los domingos es bien duro para mi vida. No, yo no sé si usted entiende lo que es una predicación. Si algún día usted predica, usted va a entender porque los espíritus que rodean los buenos te bendicen pero los malos te golpean. Y mientras yo estoy predicando hay una gran batalla. Hay un momento que yo digo una palabra y yo veo que hay gente que me mira mal. Hay gente que está en pecado que sabe y dice, él lo está diciendo por mí. Yo no lo sé porque yo no soy Dios. Yo no sé si tú estás pecando o no estás pecando. Yo solo sé que tengo que enviar una palabra. Pero a mí Dios me regaló algo desde mi niño que se llama el discernimiento. Y cuando yo doy una palabra yo veo por el don del discernimiento las reacciones. Las reacciones que veo gente que se enojan, veo gente que se ríe, veo gente que dice un amén profundo porque los están viviendo. Veo gente sinceramente paralizados que ni reciben ni dan y están en la iglesia. ¿Se acuerdan del cuento aquel del muerto parado? Yo tengo dos o tres muertos parados y muertos sentados en la iglesia. Siempre los hay. Dice Dios mío pero están aquí o no están ahí. Póngase de pie no se ponen. Levanten las manos no las levantan. Cante un cántico no lo canta. Manos llegan temprano llegan tarde. ¿Por qué Dios los tiene allí? Ah, eso es solo contestar a Dios. ¿Por qué ellos no se van? Si realmente no se ve que no se eso es cuestión de Dios. Ya eso no es problema mío eso es el Señor que tiene que bregar con los corazones. Pero el llamado de hoy a tu corazón sincero te lo estoy dando predica hermano predica. Había un corito que decía yo soy testigo del poder de Dios de los milagros que Él ha hecho en mí. Yo andaba solo mas ahora veo su luz la luz divina que me dio Jesús. Que cosa más linda. Saber que cuando fuimos tocado mire para mí es un poco raro definir el momento en que Cristo llegó a mi corazón y le explico por qué. la primera vez que yo sentí la presencia de Dios yo tenía cinco años hay gente que no entiende esto hay gente que dice que eso no es posible pero yo les puedo asegurar que Dios vino a mi corazón que ese día yo lo acepté yo le dije Cristo entré en mi corazón yo no sabía lo que decía era un niño pero mi corazón se llenó de Cristo desde ese día yo iba a una reunión la gente estaba hablando y el momento Dios me decía habla y cada vez que hablaba el Espíritu Santo tomaba control y yo veía a la gente cómo se quedaba yo veía cómo me miraban yo decía Señor pero ¿y por qué tú haces esto? esta gente se va a creer que yo estoy hablando cosas pues para para enredar o para confundir o para que ellos piensen que yo soy mi hijo no pues si yo solo quiero amarte a ti cosas extrañas recuerdo una noche yo estaba durmiendo en aquel tiempo yo tocaba el piano en los hispanos me recuerdo y papi había sido sanado una enfermedad que parecía incurable pero Dios había hecho un milagro en él él volvió a la vida le hicieron un programa de semana noche de gala y recuerdo ese momento con claridad que Dios me dijo mañana tú vas a hablar en el programa noche de gala y el Señor pero ¿cómo hablo yo? adiós si el programa es de los hispanos yo no quiero verme a mí yo no quiero que me vean pero vas a hablar yo fui al ensayo ensayamos estaba Marilyn Pupo estaba Edi Milo y estaba el director español el muy conocido ya 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 el partido con con Dios este es que no me acuerdo el nombre de él y estaba hablando de Edi Milo y ese ese director Suaz 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 algo así y ellos estaban hablando y el Señor me dijo levántate y ve donde ellos hermano yo me levanté con un esplín porque yo obedecía a Dios lo que Él me decía de momento me paro frente a ellos y ellos me dicen ¿en qué podemos ayudarte? muy amables los dos yo le dije mire yo sé que es bien raro pero mi papá fue levantado de la muerte mi papá iba a morir y había un espíritu que quería hacerle daño rebajó como 60 libras creían que era un cáncer pero era la tiroides y yo quisiera que ustedes me dieran la oportunidad un segundo de darle gracias a Dios por la salvación de mi papá Gabriel Suaz y él me miró y me dijo eso es lo que vas a hacer en un momento yo voy a decirle a Marilyn Pum porque te busque al piano y tú le das gracias a Dios hermano esa noche yo no sé cómo no sé lo que me pasó no sé cómo ocurrió yo hablé y al otro día en la oficina de Telemundo no paraban las llamadas de la gente impactada no por mí por la palabra que había salido porque lloraron porque les tocó sus corazones porque bendijo sus vidas eso es ponerte en las manos de Dios eso es ser un predicador no tiene que ser de conocimiento que tú sepas Apocalipsis de arriba abajo y el Salmo 119 te lo sabes de memoria búsquelo cuando termine el culto búsquelo te lo sabes de memoria eso no es eso ese es un instrumento Dios yo estoy aquí yo estoy aquí usame a mí usted no se ha dado cuenta que hay veces que usted está en un lugar y tira la mirada y hay alguien que tú lo miras y tú dices Dios que le pase esa vida la veo compungida la veo triste eso no es para que tú lo mires y que digas lo veo triste eso es porque Dios te quiere usar a ti que tiene que ver si tú no lo conoces si tú no sabes ni quién es ay pero pastor si voy y se enojo me falta pues si se enojo pues te vas sacude los pies pero cuando somos instrumentos de Dios tenemos esa capacidad de decirle esa vida mira yo no sé perdóname no te conozco pero yo le sirvo a un Dios poderoso y él me dijo que algo te pasa que hay un dolor en tu alma no me tienes que contar pero si me permite orar por ti usted no sabe cómo usted puede cambiar una vida una vida por el simple gesto otro día veía yo eso es en facebook un grupo de muchachos cristianos estos muchachos tienen este ministerio me digan cosas más grandes ellos escriben en un papel Dios tiene hermosas cosas contigo estoy dando un ejemplo te vas a bendecir y el dolor y la tristeza que has vivido terminará ellos están caminando por plazas de momento ve a alguien bajando por las escaleras y le entregan el papel y siguen yo estaba viendo por televisión por facebook fue que se lo hicieron como a cinco personas mira hermano literalmente esa gente hacía así leía y comenzaban a llorar y a llorar y a llorar las lágrimas le caían al suelo ¿sabes por qué? porque fui esa persona fue un instrumento de Dios a veces queremos hacer grandes cosas y hay gente loca con coger los micrófonos pero ¿y por qué usted no se obsesiona de la misma manera? por hacer lo pequeño de Dios yo le voy a decir algo que una vez Dios me dijo en el cielo va a haber muchas sorpresas en el cielo va a haber muchas sorpresas porque hay grandes evangelistas que ganan miles de personas y tú vas a ver la sorpresa a lo mejor de ese glorioso ministerio hay una persona que ayuna y llora de rodillas todo el tiempo y cuando lleguen al cielo ¿sabes lo que dice la Biblia? pasarán delante y Jesús se fue más todavía porque es que Jesús era tremendo eso yo te amo papá dijo habrá prostitutas oh alaba alma mía delante del reino de los cielos esa palabra es fuerte pero no la dije yo la dijo Jesús claro no fueron prostitutas activas fueron aquellas que llegaron al arrepentimiento usted sabe la samaritana por ejemplo la Biblia dice que esa mujer tenía un pichón de demonios de seducción de envolver a los hombres de enredar pastor yo no he leído eso pero chico tú no sabes leer entre líneas cuando Jesús le hace la pregunta ¿de qué le preguntó? de su abuelita le preguntó de cómo hacía ella bizcocho no ¿qué le dijo? dijo mira ven busca a tu marido ¿por qué Jesús fue incisivo en esa pregunta? ¿por qué él pide que venga el marido? porque aquella mujer tenía como deporte conquistar hombre y después dejarlo perdido conquistaba hombre y lo dejaba perdido conquistaba hombre y lo dejaba perdido y ella dijo yo no tengo marido fíjense que que hermoso porque es verdad era una adulta era una sinvergüenza había cometido mil pecados se llevaba cuanto hombre había pero cuando se presenta en la presencia de Jesús se desarmó el espíritu de seducción se fue y salió el verdadero corazón de aquella mujer ¿por qué ella mujer había tenido tantos hombres? ah yo no conozco la historia yo no sé si a ella la violaron de niña un tío un abuelo un sobrino un vecino o hasta el mismo padre yo no sé quién marcó su alma o quizás perdió al ser más amado de su vida siendo joven lo que sí sé fue el fruto de esa acción que no está escrita en la Biblia pero Jesús la sabía porque la gente no conoce tu historia pero Jesús sí la hay papá mi alma te alaba te bendice te adora y te glorifica sé que le estoy hablando a alguien porque el espíritu me pone hermanos se me salen hasta las lágrimas Jesús sí conoce tu historia y conoce lo que sufriste y lo que pasaste y te han tildado de sinvergüenza de que tú eres así que tú eres un hombre que te hagas 15 mujeres que tú eres una mujer que te hagas 15 hombres pero Jesús sí conoce tu historia Jesús sí conoce tu dolor Jesús sí conoce tu sufrimiento y sabe y sabe lo que ha vivido y sabe lo que ha sufrido por eso le dijo a ella búscame a tu marido y el corazón se abrió de tal manera que ella dijo no tengo marido y ahí mismo vino Jesús y le dijo que bien has dicho porque 5 has tenido y el que tienes ahora no es tu marido es una sección un mover de adulterio es lo que diría un amante wow y cuando aquella mujer vio que Jesús le habló se quedó en pánico se dio cuenta que estaba ante el glorioso hijo del Dios altísimo y entonces Jesús le dijo vete a Samaria y di lo que yo estoy haciendo vete la primera evangelista mujer que existió en la Biblia era una mujer que se había casado 5 veces 5 veces tu pasado no define tu llamado ¿cuánto dicen a ven conmigo? tu pasado no define tu llamado el pasado es lo que ocurrió el llamado es lo que ocurrirá de ahí viene la gloriosa bendición del cielo y yo te invito hoy para que entiendas bien querido hermano tienes que predicar tienes que hablar cuéntale al mundo las cosas grandes que Dios ha hecho contigo dile a tus hijos tú sabes que muchos de de los que me escuchan tienen historia y los hijos no saben lo que ellos vivieron los hijos no saben lo que ellos pasaron hoy leí yo la historia de un padre de clase social media alta tenía un hijo de 10 años y él lo tenía en colegio bien bendecido y él le dijo hijo vamos a dar un viaje tú y yo en carro y viajó de un estado a otro estado cuando llegó al otro estado se metió en un sitio que era un suburbio un lugar terrible había mucha pobreza necesidad había mucha droga había apartamentos como abandonados y de momento detiene el carro y van en un apartamento que casi no tenía puerta estaba rota las ventanas estaban rotas abre la puerta y había un señor sin afeitar en una mesa bebiendo con camisilla y cuando se para le dice papá ¿cómo estás? el pai lo miró no le hizo caso siguió bebiendo le dijo vine aquí para presentarte a mi nieto el pai no le hizo caso le dejó una ofrenda le dijo te amo papá que Dios te cuide y cuando me necesita llámame y se fue cuando iba por el carro dice que el hijo le dijo ay papá por favor no me vuelvas a llevar a un sitio así sentí tanto miedo tanta duda tanta confusión dice que él es mi abuelo pero yo nunca lo había conocido él le explicó que su abuelo siempre estaba alcoholizado borracho y que aunque él trató muchas veces nunca pudo levantarlo pero le dijo algo para que el hijo no olvidara le dijo quiero decirte algo y quiero que no lo olvide de ahí de ahí vengo yo de un padre alcohólico de las drogas que me rodeaban de la maldad que existía de ver amigos míos que crecieron conmigo muertos en pandillas o en metido en la cárcel por 25 30 40 50 años de ahí vengo yo y le dijo quiero enseñarte algo hijo jamás olvides esta lección tú no eres de donde vienes el llamado del cielo es para donde vas y yo le sirvo un Dios poderoso lo dijo su papá y yo quiero que tú también sepas que Dios tiene grandes planes contigo y te bendecirá eso se me quedó en el corazón yo lo leí esta mañana como a las no sé 5 5 y cuarto de la mañana se me quedó en el corazón se me quedó en el corazón te hago esta pregunta tío has hablado con tus hijos de lo que viviste le has enseñado lo que Cristo hizo en ti mira en primer lugar para predicar es tu casa alaba alma mía Jehová te sentaste con ellos y le dijiste la obra de las manos de Dios sobre ti sobre tu vida aguarda espera que Jehová va a hacer grandes cosas y lo que viene para ti es bello bueno mi gente linda bella preciosa los amo los amo los amo los amo vamos a los anuncios rapidito por favor no me falle este viernes como siempre la iglesia Cristo la roca culto de oración a las 7 y 30 en punto en Caguas calle Carolina Orlando estamos orando unidos en la misma fe y con la misma fortaleza para seguir adelante y el domingo como en todos los domingos ustedes saben que vamos a estar en Carolina a las 10 de la mañana barrio San Dios a la 1 y media en Caguas barrio Tomás de Castro número 2 a las 4 de la tarde barrio Beatriz en Calle 8 de la noche por aquí repetimos el culto y la bendición y escúcheme este viernes este viernes voy para la iglesia de Orlando a pasar un tiempo maravilloso especial y lindo en la presencia de nuestro Dios este viernes estamos en nuestra iglesia de Orlando Cristo la Roca 948S Semoran Boulevard ese sitio especial que Dios nos ha separado gracias siempre damos al pastor Joel Hidalgo que nos abrió las puertas y ahí está comenzando la obra ya va para 6 meses muy linda la bendición de Dios muy linda y vamos viendo la mano del Señor los bendigo a todos los espero es a las 8 8 8 no lo hacemos 7 y media porque los carros cabellos tapones y todo eso viene pero a las 8 vamos a estar allí para darle la gloria la honra a nuestro Dios hoy termino esta primera parte dándole felicitaciones sácame los bizcochitos sácame los bizcochitos hoy cumpleaños dos seres que amamos con el corazón el primero nuestro querido hermano Junior Junior Hernández de Cagua Junior aleluya te amamos man good power Junior es bien especial y siempre ha estado junto con nosotros tienen es un deseo de servicio esposa son gente linda 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 que amo con mi alma y con mi corazón y deseo que seas feliz Junior que Dios te encamine dirija y bendiga tu vida cada vez más y en segundo lugar así como Junior Dios me regaló un hijo espiritual este ya es pastor mi querido pastor Luis Hidalgo que Dios mandame un beso a todo el mundo que Luis siempre está por ahí pegáis digo yo no sé hoy porque a lo mejor Luis se lo llevó la doña y se perdió por las cunetas la felicidad pero ahí están Luis te amo hijo no sé si estarás viendo si lo ves y si no tú sabes que mi amor por ti es genuino ha sido un hombre de Dios ha sido un hombre con una reverencia y un respeto al ministerio a mí como persona ha sido un hombre fiel 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 y aún más fiel con un deseo de de ayudar de bendecir con un deseo de ganar la vida para Jesucristo corazón maravilloso a los dos mi querido hermano Junior te bendigo a mi querido pastor Luis Hidalgo y que cumpla muchos más el mejor año de su vida y a ambos el deseo íntimo de su corazón este año va a ser real vámonos que nos vamos al estudio a la palabra de Dios estamos en la apostasía segunda parte padre bueno padre santo Dios de misericordia que en este momento tu mano de poder se pose sobre cada uno de los que escuchan vean no tan solo ahora sino en el momento que le caiga a su mano y bendícelo de tal manera pero Espíritu Santo que haga una obra profunda en su ser en el caso de mi Jesús mi Rey mi Señor intercede ante el Padre ábreme la puerta para poder predicar lo que tú has puesto en mi Dios de los cielos confío en ti tú tienes el control todo está bien en el nombre de Jesús la semana pasada yo le empecé a usted el estudio de la apostasía y le di un verso que marcó mi alma y mi corazón donde Jesucristo en Mateo 24 11 decía que en este tiempo final aparecerán muchos falsos profetas y engañarán a muchas gentes dos cosas falsos profetas que engañarán a muchos y esto es parte de todo este movimiento de apostasía que está sobre la tierra en ese tiempo como dijo Jesús porque Jesús fue bien claro a decir no dejen que nadie los engañe porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Mesías oiga me engañará mucho que cosa más grande mi alma alabe bendice a Dios es necesario que usted entienda esto que significa la apostasía hay una señal clara de que el rapto ya viene y es este derramamiento del diablo final porque esta apostasía está tomando un dominio en muchas iglesias del mundo entero lloro a Dios que podamos ver la realidad de lo que hoy estamos viviendo pero necesito que habrá hay iglesias fieles hay iglesias firmes hay iglesias que compraron la verdad y no la han vendido pero la apostasía se ha ido metiendo dentro de la iglesia como si fuera un río que va llevándose poco a poco ¿verdad? ¿qué es la apostasía? bueno entienda esto porque mucha gente tiene opiniones equivocadas lo que no es la apostasía es el aumento de la maldad el aumento de la maldad el bíblico está profetizado pero no tiene que ver con la apostasía tampoco es la liberación sexual la liberación sexual se está viviendo hoy a niveles extrasensoriales estamos viendo cosas inimaginables estamos viendo cosas que hace 10-15 años atrás tú dirías esto es imposible pero el pecado se ha enseñoreado de este mundo y está dominando entonces si eso no es pastor ¿qué es la apostasía? la palabra apostasía significa alejarse de la verdad abandonar la fe y el camino correcto que se te había enseñado entregándote a la maldad y a la confusión en el antiguo testamento Dios se refirió al pecado de la apostasía cuando la idolatría ¿se acuerda que Israel fue un pueblo como ellos se mezclaron con los egipcios tuvieron 430 años los egipcios tenían el Dios lagarto el Dios esto el Dios aquello tenían Dios sepuntó y sepuntó la llave los esculpían con sus manos con madera y los adoraban Israel llegó un momento que entró que se fue identificando ¿verdad? con las costumbres de los egipcios que llegó un momento que olvidó por completo sus raíces y su Dios perdieron la relación con Dios y se convirtieron en un pueblo idólatra arrodillado frente a Dios es falso frente a animales frente a hombres como faraones y eso fue el gran pecado de Israel ellos abandonaron el adorar a Dios por Dios es falso eso fue una apostasía porque se alejaron de la verdad estamos hablando del antiguo testamento para este tiempo se nos ha dado una palabra y yo necesito que usted entienda este estudio tiene tres partes hoy es la segunda en segunda de tesaronicense en el capítulo 2 el verso 3 dice así preste atención por favor preste atención nadie te engañe en ninguna manera que nadie te engañe en ninguna manera porque no vendrá sin que antes venga la apostasía o sea Cristo no va a hacer rato sin que antes venga la apostasía y luego entonces se manifieste el hombre del pecado el hijo de perdición escúchame la señal más clara que tú y yo estamos viviendo ahora no son terremotos guerras la naturaleza porque eso lo hemos visto por muchos años la señal más clara del final es la apostasía el alejarse de la verdad el abandonar la fe el alejarse del camino correcto conforme a la palabra de Dios y entregarse a la maldad al engaño a la promiscuidad a vivir una vida totalmente alejado de Dios ese es el engaño final antes que Cristo regrese vendrá una gran apostasía sobre toda la tierra y este peligroso aumento lo vamos a comenzar a ver cada vez más claro nuevamente te digo que fueron personas que conocieron la verdad y ahora la abandonaron para entregarse al engaño por ejemplo ya estamos viendo con claridad en los últimos cuatro o cinco años la evidencia de que la apostasía está clara firme manifestándose en medio de la iglesia hay una cantidad grande de cantantes que adoraban a Dios de evangelistas que predicaban el evangelio de pastores que habían vivido para Dios pero que ahora han abandonado la fe se apartaron del ministerio que Dios le concedió y se alejaron de la verdad siempre ha habido quien abandone la fe eso lo podemos ver en la Biblia y Pablo habla de un caso específico que fue un apóstata en el libro de segunda de Timoteo en el capítulo cuatro el verso diez dice porque Demas ¿cómo se llamaba? Demas me ha desamparado amando este mundo y se fue a Tesalónica y me abandonó Demas que era un compañero de Pablo era noña y carne en un momento la apostasía lo envolvió y se alejó de la verdad y se apartó y en la Tresalónica dice aquí porque amó más el mundo la apostasía está ligada con el mundo son almas gemelas usted va a ver apostasía inglesa porque el mundo se está metiendo dentro de la iglesia por ejemplo yo no voy a decir nombre pero usted sabe había un joven brasileño muy conocido el que siendo niño ocho, nueve, diez once añitos era usado de una manera impresionante por Dios cantaba como un ángel del cielo tenía esa habilidad de tocar el corazón y se hizo muy famoso y un día apostató de la fe se entregó a la promiscuidad a vivir una vida sin ningún parámetro de lo que significa vivir rectamente ante Dios en su vida sexual empezó a cometer pecados pecados que son ordenados por Dios como prohibidos y vivió así tomó las redes sociales y le dijo con claridad que él no iba a seguir ejerciendo aquello que Dios le había regalado y todos ustedes la mayoría no sé conocen su historia como se entregó por completo a una vida alejada totalmente de Dios yo conozco de escritores que escribían libros preciosos para la gloria de Dios que tenían un don al escribir una cosa especial como Dios lo usaba y no tan solo dejaron de escribir de Dios sino que abandonaron la fe y proclamaron con su boca que ellos ya no creían en Jesús esa es la apostasía ese es el mover final que se está moviendo sobre la tierra youtuber nosotros ya estaba viendo uno que era muy famoso y escribía hacía entrevistas muy lindos y de momento digo no yo no creo en esto no puedo vivir conforme a la palabra de Dios yo no creo en estos puntos que dice la palabra así que abandono la predicación abandono el cristianismo y no creo más en Jesús usted tiene que entender que este mover es lo que está ocurriendo que dice la Biblia que le va a pasar a esas personas yo te lo voy a leer escúchame para que tú no caigas en este engaño mire lo que dijo el apóstol Pablo en Hebreos capítulo sexto del 4 hasta el 6 dice porque es imposible que los que una vez fueron iluminados o sea que le llegó la palabra y llegó a sus corazones y gustaron del don celestial así que el don fue manifiesto en ellos y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo porque el Espíritu Santo habitaba en ellos verso 5 y así mismo gustaron de la buena palabra de Dios y de los poderes del siglo venidero o sea tenían autoridad tenían unción eran movidos por Dios verso 6 de Hebreos capítulo 6 y recayeron es imposible que sean otra vez renovados para arrepentimiento crucificando de nuevo para sí mismo al Hijo de Dios y exponiéndolo al bistupendo ahora la gente se burla del cristianismo por estas personas se burlan de Jesús por estas personas ojo ojo escúchame yo no te estoy hablando de alguien que de repente cayó y pecó y el diablo lo enredó lo amarró y por causa de eso se alejó yo no te estoy hablando de eso porque eso tienen derecho al arrepentimiento si se arrepienten vienen y el Señor los perdona te estoy hablando de lo que fueron usados por Dios que el don de Dios fue depositado sobre ellos que el Espíritu Santo los usaba para gloria honra y alabanza no se pueden arrepentir tú los ves que cambiaron su forma de ser que lo que escriben ahora el libro es increíble un cantante famosísimo este no es el brasileño este es otro bien era bueno tremendo el otro día dijo que él no creía en el rato él no creía en eso que eso era una forma de enredar un pastor muy conocido mire que yo ese pastor lo amaba y lo amo lo amo porque oro por él pastor en California enorme muchacho multitudes y habla y pero está diciendo cosas que ya no tienen sentido está diciendo cosas que ya no tienen sentido que abandonan la palabra de Dios yo sé verdad que él no va a decir eso estamos mal todos el que está bien es él pero cuando yo oigo lo que dice me choca con la palabra del Señor esto se trata de personas que conscientes y voluntariamente apostataron se alejaron de la verdad de la fe y renunciaron a Jesús y llega el momento y escúcheme que aquí es que viene el peligro que ellos ya no sienten remordimiento por su pecado porque su mente se cauterizó el pecado está ahí metido tan profundamente dentro de ellos que ellos no tienen ni saben qué hacer se han enredado esa es la primera señal de la apostasía la semana que viene yo te voy a dar dos más pero es que no puedo dejar esta primera sin decirte esto el segunda de Timoteo en el capítulo 4 del verso 1 hasta el 4 mire lo que dice el apóstol Pablo le está hablando a su hijo Timoteo un hijo espiritual él le dijo escúchame y escuche usted cuando Cristo venga como rey segunda venida él va a juzgar a todos tanto a los que estén vivos como a los que estén muertos el gran juicio del trono blanco por eso yo pongo a Dios y a Jesucristo por testigo de lo que te ordeno fíjate bien como Pablo introduce Cristo va a venir a juzgar Dios va a hacer un juicio del trono blanco al final y lo pongo por testigo de lo que hoy les voy a enseñar ¿qué les enseñó? verso 2 tú 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 anuncia el mensaje de Dios en todo momento por eso fue que empecé hermano se lo dije hermano usted no está predicando usted no le está hablando a nadie de Cristo usted coge el Facebook para hablar boberías y tonterías predique por el Facebook si no te atreves de hacerlo por el Facebook busca la manera de tocar las vidas de llegar a los corazones tú anuncia el mensaje de Dios en todo momento anúncialo aunque ese momento no parezca ser el mejor mira que cosa que no me siento con que deseo ni que deseo usted sabe cuántos domingos a mí me ha dicho el diablo no vayas a hoy estás cansado la gente va mira diablo asqueroso te reprendo en el nombre de Jesús yo voy a cumplir mi misión y a realizar lo que Dios me ha enseñado anúncialo aunque ese momento no parezca ser el mejor muéstrale a la gente sus errores corríguelas y anímalas enséñales con mucha paciencia corríguelas y anímalas enséñales con mucha paciencia verso 3 porque llegará el día hermano escúchame por favor pon atención porque llegará el día en que la gente no querrá escuchar la buena enseñanza eso es lo que se está acercando a eso porque tú les hablas y tú ves que están endurecidos ellos quieren el pecado ellos quieren hacer la maldad no quieren caminar al contrario querán oír enseñanzas diferentes así el espiritismo es es antología tu cuerpo se va volando y sale de ti el espíritu vuela y acompáñalo con dos tabaguitos de marihuana y vas a ver cómo vuela bien eso es lo que quieren escuchar por eso buscarán maestros que le digan lo que quieren oír y prefieren oír a una que dice que no mire yo tengo un estudio de los ángeles el ángel melaquica y el ángel tatarán y el ángel bululán dónde salió eso pero eso si lo escuchan eso si lo escuchan tú le hablas palabras como la que yo estoy hablando y cambian el canal rápido no quieren oír la verdad Timoteo 4.4 qué dice segunda la gente no escuchará la verdadera enseñanza ay mi alma alaba Dios la gente no escuchará la verdadera enseñanza sino que prestará atención a toda clase de cuentos a ver si usted entendió mi querido hermano esto hoy es una oportunidad maravillosa esto hoy es una puerta que se abre en el cielo esta programación y cada día lo entiendo más que Dios me regaló 1100 cuántas noches 1181 noches que llevo predicando vino porque el corazón de Dios te conocía y Dios quería advertir te voy a poner un pastor un pastor que ay Dios mío no ha sido fácil yo buscó en el zafacón y debajo del zafacón estaba yo y yo le dije yo estoy dispuesto mi esposa le dijo estamos dispuestos hacemos el sacrificio y tú estás escuchando palabra de Dios y tú te estás llenando de Dios y no hay diablo que te robe a ti la salvación y no hay apostasía cuando venga cualquier bandido eso inventarse cosas no señor a mí no me hable de eso que eso no es palabra de Dios a mí no me venga con esos inventos que eso no es palabra de Dios tú te apartaste te apartaste tú pero no hay justificación para dejar a nuestro Cristo tengo que dejarlo aquí en tres partes la semana que viene le doy la tercera parte y nos vamos a gozar ya verá porque cada día la bendición es más grande me gozo de ver que estás recibiendo todo esto lindo y que te estás llenando padre gracias te doy por este tiempo que me has concedido porque la palabra corre como un río y está llegando al corazón de aquellos que la escuchan señor de los cielos bendice de manera especial y que esto al llegar creen un bullicio espiritual dentro de su ser para que tengan el anhelo más grande que nunca de predicar tu palabra donde quiera que vaya tú estás en la apostasía te has apartado pero todavía la puerta está abierta el arrepentimiento está tocando a tu puerta di conmigo señor Jesús me arrepiento de haberme alejado de ti y hoy te pido que entres en mi corazón sane mi herida y no te olvides yo quiero que tú me guíes hasta el mismo cielo hermano el tiempo se me ha acabado todo está listo recuerda que este viernes este viernes estoy en mi iglesia Cristo la Roca en Orlando en el 9486 S Semoran Boulevard la calle del Semoran allí estaré con un gran momento de bendición de unción de gracia y de poder el señor te ama el señor tiene planes contigo tú no eres de la apóstata a ti no te engaña nadie porque tú sabes que Cristo viene y viene ya de la noche Gracias por ver el video